La Corte de Apelaciones de Temuco decidió en fallo dividido otorgar el arresto domiciliario a la machi Francisca Linconao, quien llevaba dos semanas en huelga de hambre. Abogado del gobierno alegó a favor de la autoridad ancestral Mapuche. Un trabajador del municipio de Lota fue detenido acusado de violación a una estudiante en práctica de 17 años dentro del edificio consistorial. La Alcaldía determinó un sumario y la Fiscalía lo formalizará este viernes. Y les mostramos qué hay que revisar y preparar antes de salir de viaje en su automóvil durante estas vacaciones para evitar accidentes y malos ratos. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentan. Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Y tal como le contábamos en titulares, la Corte de Apelaciones de Temuco decidió modificar la medida cautelar de la machi Francisca Linconao, quien debía volver a la cárcel a cumplir la prisión preventiva por la muerte del matrimonio Luxinger Macay en un fallo dividido. Dos votos a favor y uno en contra. Los jueces acogieron el recurso de amparo presentado a favor de la autoridad ancestral mapuche para que cumpla esta medida cautelar en su hogar. La machi ya llevaba 14 días en huelga de hambre y estaba en precario estado de salud. Incluso había pedido a la presidenta Michelle Bachelet que le permitiera recuperarse en su casa. En la audiencia, el abogado representante del gobierno, pese a ser creyentes en el caso, explicó en su intervención que no era necesaria la prisión preventiva para la mujer, ya que su libertad no afectaría al debido proceso. De esta forma, Francisca Linconao queda, reiteramos, con arresto domiciliario y arraigo nacional a la espera del juicio oral. La machi Francisca Linconao deja la huelga de hambre desde hoy día y también lo van a hacer los otros también que están en huelga de hambre porque ellos están adheridos a la causa de la machi y por las demandas de ella. Ella va a poder regresar desde hoy día mismo, esperamos a su hogar, en el caso que los médicos evalúen esta situación y consideren que es pertinente que ella regrese. Ahora, también queremos dejar muy en claro que nosotros no estamos de fiesta ni celebración porque la machi Francisca Linconao sigue bajo el estigma de la ley antiterrorista y todavía se avecina un juicio que para estas 11 familias es bastante duro. Usted estuvo a favor de cambiar la cautelar, ¿no? Exactamente, porque una cosa es la pretensión de persecución punitiva, que la seguimos obteniendo intensamente, y otra cosa es la pretensión cautelar, que en este caso nosotros opinamos que la libertad de la machi Linconao no afecta la persecución del proceso. Me parece contradictoria, me parece que su alegato más bien fue el alegato de un recurrente, que de una parte que es creyente. Yo, por cierto, que no estoy de acuerdo con los argumentos que escribió el abogado del Ministerio de la Intendencia, perdón, y es un tema que vamos a conversar con mis clientes a ver qué explicaciones vamos a pedir o qué vamos a hacer en lo medular. Un hombre que trabaja como contador auditor de la municipalidad de Lota fue detenido por una presunta violación a una joven de 17 años. Todo habría ocurrido en el mismo edificio consistorial de la comuna, donde la adolescente realizaba una práctica en el municipio. El tribunal decidió ampliar la detención y este viernes será formalizado. Los detalles de este caso en el informe de Christopher Espinosa, de TVU, Universidad de Concepción. Los funcionarios del municipio de Lota están consternados. Una presunta violación se consumó en una de sus oficinas. El contador auditor municipal de 37 años fue acusado por la víctima y de inmediato se inició una investigación en su contra por ultrajar a la estudiante en práctica de solo 17 años. La persona detenida es un funcionario municipal, quien está denunciado y sindicado por la víctima como el autor de la violación. Que habría ocurrido, como digo, en dependencia del municipio y la víctima es una persona que estaba trabajando en ese municipio. La habría llevado a una dependencia que está más aislada del municipio y allí habría procedido a violarla. Su detención se encontró ajustada a derecho. Así lo determinó la jueza de garantía. Aún así, la fiscalía solicitó ampliarla, pues faltarían antecedentes. La investigación que aún está en tramitación, aún quedan virgencias pendientes que se están desarrollando. Los especialistas están trabajando todavía en esta investigación y van a seguir desarrollándola durante el transcurso del día y las próximas horas y las pericias que se han solicitado tanto al laboratorio nuestro como lo que ha dispuesto el fiscal. Familiares y amigos confían en su inocencia. Hijo te amo, 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 porque no es que Dios. Es inocente totalmente. Yo pongo la mano al juego y yo sé que no me voy a equivocar y yo lo conozco. Lo conozco de fe, he compartido con él, he mostrado con él, he compartido mi dolor con él. Y así que, no sé, que se investigue y que pidan a médico legal si hay algo, porque ahí ellos tienen la respuesta definitiva. En el municipio esperarán el resultado de la investigación de la fiscalía para tomar decisiones. Desde ya se instruyó un sumario. Estamos muy preocupados, estamos solidarizando plenamente con la familia y obviamente estos hechos no los vamos a apoyar. Muy por el contrario, los vamos a recesar, los vamos a repudiar y aquí si hay un funcionario involucrado vamos a buscar las últimas instancias que nos permitan buscar obviamente las responsabilidades ante este caso. El viernes se formalizaría. De momento, Rodrigo Valencia González, sin antecedentes penales, se mantendrá detenido en la cárcel de Arauco. Un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía afectó esta vez a una caseta de venta de pasajes de buses y a dos locales comerciales que resultaron destruidos en la comuna de Pitrufquén. Luego de prender fuego, los desconocidos dejaron un lienzo de apoyo a la machi Francisca Linconao. Los detalles en el informe de Universidad Autónoma Televisión. Son las imágenes de la Cámara de Seguridad Municipal que capta el momento exacto en que se inicia el fuego en estas casetas municipales, en donde funcionaban locales comerciales destinados a la venta de pasajes. Incendio provocado de manera intencional y que incluyó una camioneta que se mantenía estacionada en la vía pública. Llegando al personal del lugar pudo contratar de que la camioneta solo había sido afectada en uno de sus neumáticos, no así el resto del vehículo, y que efectivamente las tres oficinas que señalaba anteriormente estaban siendo consumidas por el fuego. Un bombero me fue a avisar a la casa, que es conocido, me dijo que el local se me había quemado. Así que a las cinco y tanto de la mañana hice presencia en el local y ya estaba todo siniestrado. Empezó en los baños, al parecer alguien tiró fuego, no sé, creo que un niño de la COPEC. Él vio a un joven, pero la verdad yo no estoy segura de nada. Segundos antes de iniciado el fuego es posible ver en las imágenes. Un hombre que transita en bicicleta y otro que sale desde el túnel bajo la ruta 5 frente a los locales comerciales. Mismo lugar en donde fueron hallados dos carteles en los cuales se exige la libertad de la machi Francisca Alinconao, lo cual ya está siendo investigado. Se encontraron dos afiches adheridos ahí en un paso bajo nivel peatonal, que se encuentra muy próximo al lugar del siniestro, pero que la vinculación respecto de ello tendrá que hacerlo los organismos especializados. El alcalde de Petrufken, Jorge Jaramillo, rechazó este nuevo ataque, agregando que se quiere hallarán en contra de quienes resulten responsables, pues no permitirán este tipo de actos en la comuna. Aquí hay una política de Estado que tiene que ser bastante fuerte. Yo confío en el Ministerio Público en poder desarrollar un trabajo exhaustivo, riguroso, para que nunca más sucedan situaciones como las que sucedieron anoche en nuestra comuna. El hecho está siendo investigado por el Ministerio Público y la Bocar a fin de periciar el lugar y las imágenes en búsqueda de antecedentes que permitan dar con los responsables. Siete colegios municipales de San Felipe obtuvieron resultados insuficientes en un informe liberado por la Superintendencia de la Calidad de Educación, el que mide aspectos cognitivos y formativos de los estudiantes, además de la convivencia escolar. El municipio reconoció el problema y asegura que trabajan en mejorar estos resultados, pero que estas cifras negativas se producen porque ahora se miden áreas que históricamente no eran consideradas. Leonardo Troncoso de BTV2 con el informe. La concejal Patricia Bufa puso la voz de alerta tras ser publicado un informe por la Superintendencia de Educación en el que siete colegios municipales de San Felipe arrojaron resultados insuficientes en calidad académica, con nivel bajo a medio en el CIMSE y nivel bajo en situaciones como Convivencia Escolar y Administración, entre ellos el Liceo Roberto Mérez, la Escuela Juan Gómez Milla y la Escuela Manuel Rodríguez. Muy preocupante, yo específicamente como concejal de San Felipe soy hija de la educación pública, yo salí del Liceo Roberto Mérez, por lo tanto es un tema que me preocupa demasiado debido a que el CIMSE también arroja de que existe el 100% de los alumnos que no entienden lo que leen, no tienen comprensión lectora. Otro de los establecimientos cuestionados por el informe es la Escuela Almendral, la que apelará a la categorización realizada por la Superintendencia, de acuerdo a lo señalado por el DAEM, institución que salió de inmediato a reconocer la situación y que se encuentra trabajando para enmendarla, pero que recalcó que este estudio considera variables nuevas, puesto que es una medición que tan solo se adoptó hace tres años. La información que entiendo que entregó un concejal hoy día en la mañana, que hay siete escuelas insuficientes, es cierto, es un mecanismo nuevo que se acaba de implementar hace tres años y medio, con nuevos mecanismos, con nuevas variables, no mira, yo voy a ser bien claro, de partida una de estas escuelas con las que yo estuve asesorando ahora, que es la Almendral, que todos la conocen, ya está apelando a esta clasificación. La concejal Boffa en tanto solicitó llamar a los técnicos del DAEM de San Felipe a la siguiente sesión del Consejo Municipal, a realizarse a fines de esta semana, en el que le solicitará dar en detalle el trabajo con respecto a la calidad de la educación municipalizada que se brinda en la comuna. Nos vamos a una pausa y ya volvemos acá, a Portavoz Noticias. Enfermo. Sano. Asma. Alergias. Fracturas. Nervioso. Piel. Fiebre. Digamos, alto a los incendios forestales. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.